Hey, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Espero que se den muy bien Bándalos traigo una build, banda una build Que es la build de Malenia, banda una build total Pero que mente rota, esta mare hace pija a cualquier enemigo A los jefes, hace un buen daño, no es la mejor build del juego a que recalcar Pero si es una de las mejores builds para PvE, la verdad es una build bastante, bastante divertida de usar Yo el juego me lo pasé en NG Plus más 2 y más 3 con estas builds, con estas armas La verdad es que es bastante divertido, hace un daño tremendo Y aparte lo que es la ceniza de guerra del arma de Malenia Es muy rota ya que desestabiliza a los enemigos Y a continuación te voy a enseñar el que ocupas para poder tener esta build y todo Y te lo voy a explicar directamente desde aquí con este audio porque soy gilipollas Y grabé el video pero no grabé el audio Así que vamos a esperar a que el gilipollas del chanclas del pasado enseñe la build Y yo lo explico de por medio aquí Aquí estamos viendo como estoy hablando como gilipollas diciendo cada pendejada Pero pues como ves no grabé el audio porque soy tonto Y aquí lo ando grabando en el Sony Vegas por imbécil Aquí a ver cuando se le ocurre el chanclas de mostrar a los talismanes y el arma gente No, no, que pija se estoy diciendo, no sé Vamos pelotudo Muestra el arma, listo gente Lo que ocupamos banda es la mano de Malenia Obviamente subida a más 10 Hay que recalcarte que si para esta build ocupas dos manos de Malenia O sea, ya te ocupaste de haber pasado el juego dos veces Pero igualmente si no tienes esta arma gente Y no tienes lo que es la segunda mano de Malenia Puedes cambiarla por otra katana que se llama la Nagakiba Que también es un arma que es muy similar al daño a lo que es el arma de Malenia Sin dado caso de que no tengas las dos armas Y solamente tienes que pasar el juego una vez, ok De todos modos lo recomendable es que uses las dos armas de Malenia y listo También ocupas gente lo que es un sello de marca de garra Un sello de marca Un sello, es el sello de tu preferencia Yo nomás subo al máximo y listo porque vamos a usar algunos hechizos Que vamos a potenciar Y obviamente hay gente que ocupamos lo que es la armadura de Malenia Porque es la build de Malenia Esta armadura no es la mejor del juego Pero para que quede con lo que es las espadas está muy bien Tenemos el casco, tenemos la pechera, tenemos los guantes Y lo que son las grebas gente Esto más bien es para que se vea mejor estéticamente toda la build Y en los tres manos tenemos el fragmento de Alexander Que esto aumenta considerablemente la potencia de las habilidades gente Ya que la habilidad de Malenia es una habilidad muy buena Y la vamos a estar spameando en algunas ocasiones También tenemos a la derecha lo que es la prótesis de Millicent Porque este pelotudo habla mucho Aumenta la destreza y mejora la potencia de atacar de forma excesiva gente Esta es muy buena ya que también la puedes conseguir Cuando vas por Malenia a la vez puede hacer la prótesis de Millicent Y la puedes conseguir El talismán de espada ritual porque aumenta el daño Cuando los peces están al máximo Porque muy pocas veces nos van a tocar Si hacemos lo que es la habilidad Y la insignia con espada a la podrida gente Que es el último talismán Que aumenta la potencia de atacar de forma excesiva Que hace lo mismo que la prótesis de Millicent Solamente que la prótesis de Millicent Te aumenta lo que es la destreza y listo Y en el villar gente yo tengo aquí la lágrima rota con puntos de piedra Esa lágrima la pueden quitar Que casi casi no sirve La importante es la lágrima más rota espinosa Porque aumenta la potencia de atacar de forma excesiva Tenemos tres cosas que nos aumentan eso Estamos totalmente rotos gente Y como hechizos tenemos lo que es juramento orado Y ya va a darme fuerza como siempre tenemos esto gente Muy normal y muy sencillo Aquí como ves nos estamos bufeando Para hacer daño En este caso creo que te enseño El arma cuanto daño hace Solamente spameando lo que es la habilidad Aquí lo que tenemos que hacer gente Es encontrar el momento clave Para empezar a spamear lo que es la habilidad Y como ves gente Prácticamente el enemigo no tiene chance De hacer absolutamente nada Lo hacemos pija De la habilidad Ya que se puede spamear tres veces Y con esas tres veces Te haces un daño tremendo Y aquí a este vill le llegamos por la espalda Le metimos lo que es la espada por el ano Y como ves gente A este nos costó simplemente dos habilidades Muy pero que muy sencillo Muy rápido Como te digo No es la gran cosa Y para este vill ocupas mínimo Tener destreza al 50 Al 30 Y eso que yo estoy en NG plus más 5 gente Ok Yo estoy sobre Mi nivel está Más sobre O sea estoy En un nivel muy alto Que normalmente estaría una persona Pero de todos modos Nivel 150 Nivel 130 Te funciona lo que es esta build Acomodando los atributos Y como ves gente Prácticamente hacemos pija a los enemigos Sin que nos toquen No nos ha tocado ni una vez Ahora Si quieres llevar la arma Que es como deberías llevarla normalmente A dos manos O sea Un arma Un arma a la izquierda Y una arma a la derecha También hacemos un daño Bastante bastante brutal En este caso Te voy a mostrar Con estos enemigos El daño que logramos hacer A estos solamente con Lo que es con una mano O sea Con las dos manos Para que veas que Que hacemos un daño Increíblemente brutal También Hacemos un daño masivo No es Digo No es el sangrado No es el mejor sangrado De la historia Pero de todos modos Hacemos un buen daño El único que tenemos que hacer gente Es vaya Esquivar un poquito Digo A veces te van a tragar Un buen putazo En este caso Yo como ven Pues me trago unos buenos madrazos Pero de todos modos Es muy fácil esquivar No es la gran cosa Esquivar con esta build Es muy sencillo Tienes mucha movilidad De todos modos Solamente rodar Y listo Tigo Aquí creo que en este video Me tanqueé un vergazo Me sudó la polla Varias veces Pero te digo Haces un daño bastante bueno La verdad es que Estos enemigos Bajan muchísimo Y no se desestabilizan Muy rápido Pero como ves Me están chupando la polla La verdad Aquí estoy sufriendo un poco Pero como te digo No es nada del otro mundo Prácticamente hacemos un sangrado Muy bueno Y en si el arma Es un daño bastante considerable Aquí como ven Nos queremos chingar Este pelotudo Pero creo que en esta parte Del video me muero Porque soy gilipollas Y lo dejé a muy poca vida Y me sudó la polla Y me equivoqué No cambié el arma Y como ven No ataqué No estoy atacando Y me mató el wey Pero este Gente no pasa absolutamente nada Me sube a la polla Que me haya matado Y bueno manda Pues prácticamente Esta es la build Si te gustó lo que es la build Agradecería que le dejaras un like Un comentario Y te suscribieras Para llegar ya casi a los 4000 Y bueno gente Antes de irme Quiero decirle que Muchas gracias a la gente Por compartir mis publicaciones En Facebook Y porque me dio mucha curiosidad Como la gente compartió Publicaciones en Facebook De la build de Mia Khalifa Quiero recalcar Que muchísimas gracias gente Yo sé que mi canal Es un poco de humor Y pero dentro de lo que cabe Trato de ayudarlos Así que muchas gracias gente Un beso en el video Y nos vemos hasta la próxima Chao chao